Este viernes, los ex-participantes analizan cada movimiento de la casa más famosa. ¡Senvenidos a la noche de los ex! ¡Por Dios, los echados! ¡Estamos acá! La mirada aguda de los que ya pasaron por el juego. Ahora se fueron a complotar. Hay nuevas alianzas, nuevas estrategias, nuevos enfrentamientos. Además, una nueva fiesta imperdible. Amigo, no quiero que usted te tome dinero. Quiero que lo sepa, quiero que lo sepa. Este viernes, Gran Hermano, la noche de los ex, a las diez y media de la noche, por Telefe. Gratis, las 24 horas, solo por Directivite Go.